¡Ay, na-na, 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 ay, na-na, ay, por qué no te he echado por acá! La cruz comienza esplendor, por este año se aleja, pero al marcarse nos deja en el campo su verdor. Y nos deja en cada flor la esperanza de un fruto, con un respeto absoluto, esta tarde los cantores le brindarán las mejores décimas como tributo.